Las zonas de reserva campesina son una figura de ordenamiento territorial, ambiental, productivo, incluso cultural, a través de la cual el campesinado colombiano busca acceder a la tierra, formalizar su propiedad, pero sobre todo y fundamentalmente ejercer la territorialidad del campesinado. Las zonas de reserva campesina son un reconocimiento que se ha venido dando al campesino, y no tanto reconocimiento sino la lucha de lo que logró el campesino en los años 90, donde el gobierno sacó la ley 160 del 94, soportada con el decreto 1777 del 96. Ahora mismo la atención está centrada con desinformación sobre la realización del tercer encuentro nacional de zonas de reserva campesina. El encuentro lo convocan nuestras organizaciones de ANSOR, no es un encuentro de las FARC, obviamente las FARC están invitadas a participar, lo van a hacer de manera virtual, así como está invitado al gobierno, los gremios, las universidades, los alcaldes, los gobernadores, porque precisamente se trata de una discusión, un diálogo sobre la potencialidad y la oportunidad que representan las zonas de reserva campesina para la paz de Colombia. Aparentemente se promueven las zonas de reserva campesina, se consintió en que estuvieran en el primer punto, se aceptó que sobre estas se debatiera y se discutiera y se llegara a acuerdos, y de otro lado, altos funcionarios como el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura, columnistas y analistas y políticos precandidatos del puro centro democrático como la FURI, hacen una fuerte campaña que no es beneficiosa para el proceso de paz, que pretende seguir manteniendo en la invisibilización y en el ostracismo del campesinado colombiano. Hacemos más bien un llamado al gobierno de que no se contradiga con lo que hacen legalmente y con lo que ellos mismos quieren venir a estigmatizar, a señalar, y con eso lo que hacen es incentivar para que vengan grupos de la extrema derecha, como los paramilitares o las bandas criminales, como ahora se les llama, para que nos maten, nos desaparezcan, como ya se ha venido pasando en algunas zonas de reserva campesina, e incentivando a las fuerzas militares para que estén generando presión en campesinos y campesinas. Desde IAP entendemos las zonas de reserva campesina como una de las básicas bisagras para llegar a la paz, ya que entendemos que es uno de los ordenamientos para la configuración territorial y agraria. En estos momentos, desde IAP, queremos mostrar nuestra preocupación por la situación en la que se viene dando a raíz de toda la presión que están recibiendo los campesinos y campesinas. Estas preocupaciones se deben a las graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario que está sucediendo a múltiples zonas en los campesinos y campesinas en Colombia. Porque los líderes y degresas que hay en estos momentos están recibiendo fuertes estigmatizaciones por su trabajo y por todo lo que vienen adelantando en el trabajo de la figura de zonas de reserva campesina. Por este motivo, por estas fuertes preocupaciones y por la situación de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, creemos que es muy importante y vamos a acompañar a lo que es ANZOR. El acompañamiento internacional que hace International Action for Peace, Acción Internacional por la Paz, desde Cataluña y desde otros países europeos, es muy importante, es a veces fundamental. El acompañamiento no solamente es estar físicamente en las regiones, ¿cierto? conocer y saber esa problemática de sistemática violación de derechos humanos que se ejecutan a diario, que se cometen contra las organizaciones que hacen parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, sino que también es un apoyo político, un respaldo político muy importante que se hace desde sectores progresistas de la comunidad internacional y que son parte de los mecanismos de protección, pero también que hacen parte de las propuestas de solución a la problemática sistemática violación de derechos humanos y al logro de la paz también.